Pero yo te siento como dolido, loco, te siento como cabizbajo, como que te sientes como al menos. ¿Tú te sientes al menos como hombre realmente con lo que te está sucediendo? No, porque tú sabes que cuando a uno le pasa eso, uno al final se siente al menos, te voy a decir la verdad, uno se siente al menos como hombre, claro, te voy a decir la verdad, sí, pero yo tengo mi frente en arte y yo sé lo que soy, tú sabes, vamos para adelante y hay gente y son buenos vecinos. ¿Tú sientes algo por ella? No, porque yo la quiero mucho, yo la amo, porque imagínate, estamos hablando que hace dos días que salió eso, dime. No te puedo decir que yo la amo, porque yo te digo que no la quiero ahora, yo nunca la, estaba casado con ella y no la quería, no te puedo hablar mentiras, ¿me entiendes? Si yo fuera alguien, no le dijera cuerno a otro, te digo, ¿por qué? Porque es que de los cuernos nadie se escapa. Cuando tú estás lo más seguro de una mujer, de que no sea mi mujer, ¿le crees yo cuánto? Cuando una vez te están pegando pilas de cuernos, te lo digo, porque yo soy un tigre en el de las calles. Creo que mi gente, ustedes saben que nunca es tarde para un gatito cenar. Aquí me encuentro con Paramba, que está pasando realmente por una situación, para él ser un tigre era una situación difícil, ¿tú me entiendes? Entonces, él me va a aclarar parte de lo que está pasando, de lo que pasó Anderlo Fokker, que sentí que lo humillaron, y lo que pasó con su mujer realmente. Entonces, ¿qué es lo que es Paramba, mi hermano? Es lo que es Pompi, ¿tú sabes? Árame ahí, Paramba. Vienes para acá, ponme tía, hablas un rato, tú sabes cómo es. Paramba, siempre en flow. Paramba. Tú sabes que no me puedo dejar caer, siempre tengo que estar lindo, ¿verdad? Sí, está bien, está todo frío, todo frío. Paramba, oye que lo que es Manito. Tú sabes, yo quiero hacerte la entrevista un poco más seria, ¿me entiendes? Esto es que tú te mientes y todo y que hable con la verdad. No quiero decir que hable mentira, decir que tú, que... Tú eres un tigre. Primero, háblame, te invitan a un programa, pero en ese programa te viste como ridiculizado. ¿Qué fue lo que pasó? No, porque es lo mismo que pasa en la mayoría de los programas que te invitan. Ellos primero te llaman, Paramba, mi hermano, talento, estrella. Vamos por una entrevista, que yo qué, ayúdame a ellos, digo, está todo. Vamos para los foques, ¿sabes? Que Santiago, amigo mío, porque estamos, también empezamos con esto, empezamos el género juntos. Vamos para allá, ellos sí, foques, pero tú sabes que no vamos a hacer la chelcha que siempre hacemos, tú sabes que ahí yo siempre voy a curar, pero desde que yo llego allá, tú sabes que desde que me puse a indicar a poner los cachos y que yo qué, yo dije, loco, y que lo que era esta. Pero, tú sabes que yo tengo que seguir el guión, que es el que está ahí, tú sabes, digo, bueno, vamos a darle, está bien. Entonces después yo creo que lo que me están humillando, que lo que están ahí diciendo vainas. No, que tú, que yo qué, que yo cuánto. Porque yo, oye, si yo fuera a otra gente, no le dijera cuerno, si yo fuera a alguien, no le dijera cuerno a otro. Digo, ¿por qué? Porque es que de los cuernos nadie se escapa. Cuando tú estás lo más seguro de una mujer, es que no sé mi mujer, es que yo cuánto. Cuando viene a ver, te están pegando pilas de cuernos, te lo digo porque yo soy un tigre en el de la calle, y tú sabes que yo lo que ando en la calle desde que tengo 15 años, y yo le he dado a más de mil mujeres. No, no te voy a exagerar el número, yo tengo que haberle dado a más de 30 mujeres que tienen su marido, que yo no lo conozco, porque si yo lo conozco, no, no le doy. Incluso te voy a hacer una anécdota. Una vez yo fui, te voy a decir, una vez yo fui a un país, que no voy a decir el país tampoco, para que no me vea chicle. Yo fui a un país, y yo estaba ya cuadrado con la tipito, ¿verdad? Mi mujer, o sea que desde que tú hablas tres días con una mujer, ya es tu mujer. Yo estaba cuadrado con ella, pero qué pasa, cuando estábamos llegando, yo me digo, oye, que los que, que yo cuánto, qué pasó, estábamos, ella me fue allá a buscar al aeropuerto, estábamos heavy, pero después en un momento yo me presentó el marido, de que me presentó el marido de una vez, ya ella no era mujer mía ahí mismo. Porque ya desde que yo me cariñé, que los saludé, manito, que los que, porque es que yo nunca hago lo que yo no quiero que me hagan, ¿me entiendes? De que yo, oye, desde que ya me presentó el marido de ella, ya se acabó todo ahí mismo. Y yo estaba, pues, y nos vimos mil veces, y yo ni le hablé de eso, eso se soltó ahí mismo. Ni ella me lo mencionó, ni yo lo mencioné, porque cada vez que ella me hablaba, yo lo que le hablaba era del marido, y el loco, el loco, que lo que. Entonces yo lo que empezó a hablar de su vaina, de su relación con él, y yo era amigo de ella. Pero tú le habías dado a ella ya. No, yo fui a Dale, porque estaban hablando por WhatsApp, yo fui a Dale. Pero que ya, desde que yo vi el marido, mira, estaban en un sitio, una discoteca, una vaina, no, como un, una discoteca, o sea, que para allá, para no, ellos, los sitios son como, que tú vas a comer y vaina, y hay música también, como un bar que se come. Y llegó el loco, y el tipo, pan, y yo creo que lo que, pero después ella ya, si este quiere me cayó, yo gano, oye, que yo gano más haciendo amigo de él que dándole a ella. Ok, pero yo quiero que tú me digas algo, ¿realmente esa era tu mujer, de tu casa, o no? Claro, tres años con ella, claro que sí. ¿Tres años duraste con ella? Sí, claro. ¿Realmente ella está embarazada, sí o no? No, estaba embarazada, tiene un hijo conmigo. Ok, aquí ella tiene un hijo contigo. Claro. Pero, ¿ella hizo lo que hizo, estando contigo? No, porque ella lo que, ella lo que aleja ahora es que ella estaba aquí ya conmigo, que estaba no dejado, que yo me fui para Nueva York, que ellos qué, que Ibexuan, que le mierda. Pero, ¿tú sientes algo por ella? No, porque yo la quiero mucho, yo la amo, porque imagínate, estamos hablando que hace dos días que salió eso, dime. No te puedo decir que yo la amo, porque yo te digo que no la quiero ahora, yo nunca la, estaba casado con ella y no la quería, no te puedo hablar mentiras, ¿me entiendes? Ok, si ella viene y te dice que le dé una oportunidad, ¿tú se la da la oportunidad? No, yo no doy break, yo no doy break a nadie, a pana, a nadie. Yo no doy break a nadie, porque yo una vez doy break y cuando tú te das un break, los que te usan más, ¿me entiendes? Ok, pero, ¿Cachafú te conocía a ti? ¿Tú eras pan a él o él no te conocía? No, yo nunca lo conocía a ti, tú sabes que son sonidistas, yo no. Pero yo te siento como dolido, te siento como cabizbajo, como que te sientes como al menos, ¿tú te sientes al menos como hombre realmente con lo que te está sucediendo? No, porque tú sabes que cuando uno le pasa eso, uno al final se siente al menos, te voy a decir la verdad, uno se siente al menos como hombre, claro, te voy a decir la verdad, sí, pero yo tengo mi frente en alto y yo sé lo que soy, tú sabes, más para adelante vive gente y son buenos vecinos, ¿me entiendes? Pero, ¿tú a ella le has sido infiel o no? Ya que ella te fue infiel, ¿tú puedes hablar aquí con la verdad? No, no, porque yo estaba, yo estaba pechado con la loca mía. ¿Qué tú crees? ¿Por qué tú crees que ella te fue infiel? ¿Fue que tú como hombre no la complaciste? ¿O ella se sentía que tú no, ya no? No sé, porque sabes que las mujeres siempre quieren más, pero eso es ella, tú sabes que se llenan de odio, las mujeres se llenan de odio siempre. Pero es que tú te estás veo como vaina, ¿ok? Mira, mirando fotos de ella, suelta eso. Eso no es ella, eso es la hora. Claro. Oh, eso, las mujeres se llenan de odio, oye, el que tiene que te voy a decir algo, que me siento, oye, te digo, me siento identificado con mucha gente que me ha mandado un mensaje y me siento como que yo, como, como que, ¿cómo te explico? Me voy a escuchar un poco medio dramático, pero me siento como que yo nací para eso, ¿sabes? Como que yo, coño, esta verdad no me pasó para que yo ayude a varias personas, porque a mí me han pasado muchas cosas en la vida que yo, que yo siento que ahora yo me siento bien, porque yo creo que es lo que pasa, yo siento hipocrítico, que vivo yendo a predica. Todo lo que yo, lo que a mí me pasa, yo lo cojo para bien. Por ejemplo, a mí me pasó una situación similar hace mucho, y eso fue lo mejor que a mí me pasó, porque yo me hice un hombre. Por eso es que tú me ves que yo estoy medio, que no estoy, que estancado llorando en mi casa, porque una vez me pasó más o menos algo, y yo me volví loco y estaba estancado llorando, volviéndome loco, pero ya yo lo cojo suave, porque que, dime. Sí, pero tú tienes una hija con ella, loco. Hay gente que la han pasado, pero no, hijo, la hija mía no es hija de ella. Ok, ¿y tú tienes un hijo con ella? Sí, el chiquilín. Entonces, ¿cuántos años tienes? ¿Tienes un año? Sí, seis meses. Entonces, ella... Mira qué preciosidad, madre. Cuidado, que no me gusta estar en ti, porque yo le enseño como quieras en el Instagram. Paramba, ella como mujer, ¿cómo tú la ves realmente, la verdad, con la verdad? ¿Cómo tú la ves? ¿La ves como si fuera una cualquiera? No, es que yo la entiendo en realidad, porque es que ella es un muchacho, y yo cuando tenía la edad de ella era peor que ella. ¿Qué edad tiene ella? 20. ¿Y cómo tú la conociste? Que me la presentó una amiga de ella. Que ahora ella dice que yo estaba con ella. O sea, que tú estabas con la amiga. Yo nunca hago eso, yo no me loco, digo. Paramba, entonces, los amigos tuyos de género, ¿por qué en vez de apoyarte a los que te critican, te ridiculizan? Es que yo no tengo amigos en el género, ni en ningún lado, yo tengo panas y amistades. Yo tengo panas y amistades, yo no considero que nadie es amigo mío, y los que son amigos míos. Bueno, entre los panas míos está el tontón y el mega, y tú sabes lo que yo estaba haciendo, ¿verdad? Porque es que la gente hace todo por sonido. Ahora que tu mujer te fue infiel, los colegas del género, ¿te han enamorado a ella? Hay par, claro. Hay par, tú sabes, yo tengo el índice grande ya abierto. Venga a ver. Muéstrala, ve. No, pero uno grave, tranquilo, uno grave. Venga a verlo tú. Míralo ahí. Míralo ahí, míralo ahí. Está ahí, mira, mira ese, mira. ¿Tú conoces ese? ¿Tú conoces ese? ¿El diablo ese? Pero son gente de esta gama. Y ese es un DJ panas mío, mira ese. Ya tú sabes. Pero yo vi uno que es de PR. No, no, yo vi... Ese de PR, no. Tranquila, esos fueron los primeros que me llamaron. Mira a ver si no es falso el internet, loco. Tiene los millones, ¿qué dice? Sí, sí. ¿Él? Claro. ¿Y cómo tú te sientes entonces? Algo de eso. ¿Cómo ella permite que tú tengas un Instagram? ¿Tú crees que...? No, porque yo lo tenía abierto una vez. Yo lo tenía abierto una vez. Pero tú sabes que tú eres público, tú vas a salir... Y yo lo sa... Y yo lo saqué. Oíste, oíste, paramba. Tú sabes que yo voy a subir eso así. No importa. Si ella se da cuenta que tú lo tienes, no importa. No, no, que me lo quites. Pero que yo no tengo eso. Yo nada más, yo no lo reviso ni lo que salirá. Yo nada más veo a los pocos, yo nada más estoy mirando a los panamíos. Yo no me veo a los que están verificados. Digo, pero mira a este. Pero mira a este. Porque yo tengo el email de ella. Y cuando tú lo cierras, a veces tú lo dejas... Se mete sin clave. ¿Me entiendes? Ok, yo quiero que tú me digas algo. Tres años, casados, ¿verdad? Los bienes que ustedes tienen en conjunto. Entonces, ¿qué pasa? Tú le vas a quitar los bienes, le vas a quitar el niño, o tú le dejas tú. Oye, si yo tengo una mujer, todo lo que yo le dije de ella no lo quitaron, que eso es una estupidez. Ay, mi madre. Háblame. ¿No piensas que saca un tema con lo que te está sucediendo ahora o qué es lo que? No sé, ahora mismo no estoy pensando en eso. ¿Te sientes destrozado? ¿Qué consejo tú le darías a los tígeres? A los tígeres. Di un consejo que tú le darías a los tígeres realmente para que no le suceda eso. No, porque es que los tígeres, que nunca se entregan 100% en nadie. Porque es que la vida está así, oye, lamentablemente, popi. Lamentablemente usted no puede nunca, aunque se escuche feo, pero usted no puede. Bueno, yo te voy a decir algo. A Jesucristo le dijeron que si usted era bueno. Oye, maestro, usted sí es bueno. Y él dijo, no, yo no soy bueno. Bueno es mi padre. Todo el que coma con sal no es bueno a nadie. Todas mienten. No te lleves de nadie. Tú tienes que querer a la gente y quererla, pero con su raya. Yo te quiero mucho, pero el día que hiciste algo, te fuiste al diablo y ya. Y a mí no me va a doler. Así mismo soy yo. Tú eres para mí o tú mismo eres para mí o cualquiera. Todos los tígeres, mire, ejemplo. Tanto que eras para mí, todo el que sea para mí o sea mujer mía, te amo, te adoro. Pero el día que hiciste algo, te fuiste al diablo y yo seguí igualito. Perdiste tú. Paramba, en tu trayectoria musical y en tu trayectoria de artista. Para los tígeres, no confío en niente, ni nadie es bueno. No confío en nadie, ni en pana, ni en mujeres, ni en nadie. Que a veces la mujer que usted tiene es el enemigo más grande que usted tiene al lado. Dale, dime. Si tú es al tal Cachafú. No, 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 pero que soy loco. Pero ¿por qué tú dices que él es loco? Yo no tiene ese maquito, ese maquito, dime, porque él no la violó. Pero que él te quitó una mujer, hermanito, ¿fue? Sí, porque ella no tiene eso. Es que yo tengo, yo voy para 40 y yo pasé toda esa etapa allá. Ok, ¿tú ves mal lo que él hizo o lo ves bien? Porque vamos a suponer que él te dio esa tipa. ¿Tú lo ves bien o mal? No, porque él no es, es que como te explico. Si hubiera sido tú, yo lo hubiera visto más mal porque tú eres amigo mío. Pero él no es amigo mío y él, así como lo hizo, lo hago yo, que me importa. ¿Tú le quitas una mujer a él? Él es un rap a su madre, pero que haga su vida. ¿Tú entiendes? ¿Cómo te explico? No que lo veo bien porque ni me va ni me viene él, ¿tú entiendes? Él es lo que está en su vaina, tú sabes. Él es un bonitillo, paramba. No, no. ¿Te gusta él? No, 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 pero yo te estoy diciendo lo que dice. Bonitillo, el hermano tuyo. Sí, pero que tú sabes que las mujeres dicen eso. Bueno, tú y yo. ¿Qué tú crees que tu mujer le vio a él que tú no tenías real? Bueno, tú y yo, llévate de mí. Siempre andan en flow, el loco. ¿Pero qué tú crees que tu mujer le vio a él? No, porque es que ella cuando era ni cinco con él, ella me dice a mí que ando diciendo que cinco con él, ella no cinco con él, nada. ¿Y cómo tú sabes eso? Porque yo la conozco. Ajá. Yo le mido el que a todo el mundo, llévate de mí. ¿Y ella te lo va a decir? Yo le mido el que a todo el mundo. Esa chamaquita es una veterana, llévate de mí, ella es dura. Ella es dura, llévate de mí, ella es una veterana y yo, bueno, cuando era ni cinco, pero no, no creo porque es que él no es tan picante, son loquitos, ¿tú entiendes? ¿Tú lo estás minimizando a él? No, porque él tiene su liga también. ¿Tú te sientes más hombre que él? No, nadie es más hombre que nadie. Cuando viene a ver, está más duro que yo en la cama, qué sé yo. Pues yo lo que sé yo soy duro. Porque te pegan cuernos no quiere decir que tú no eres duro, porque... Hermano, pero que... Hermano, a Shakira le pegaron cuernos, hermano. A Shakira, a Karol G, a Noel le pegaron cuernos. No fue, fue que a Noel, algo así, no sé. A tú mismo le han pegado cuernos. A Will Smith le pegaron cuernos, hermano. Y está con su mujer. ¿Tú sabías que él está con su mujer igualito? No, no sé. Ok. Paramba, nada más no esa sola mujer le ha hablado mal de ti. ¿Cómo es? Nada más no esa sola mujer le ha hablado mal de ti. No, porque... También, mami Jordan salió hablando una vez de ti. ¿Qué es lo que con ella? No, no es creíble. Tú es el que ha hablado de mí, hay mucha gente que habla de mí, de mí habla todo el mundo, pero no es creíble, porque no... Tú tienes que tener estructura, tú tienes que tener estructura en lo que tú dices. Ahí, ahí, sí, ahí. Tú tienes que tener estructura, que es lo que tú dices, tienes que tener base, para que tengas credibilidad en lo que tú dices. No fue creíble, y yo eso no me hable de TVT. Tú estás como un loco que andas ahí, hablando de cosas viejas. No, no, no. Señores, actualízense, que lo viejo es viejo. Lo que pasa es que yo sé tu historia, porque yo soy un chamaquito que crecí bien. Tú eres fanático. ¿Me entiendes? Yo soy fanático tuyo. Todavía, ¿verdad? Sí, yo soy fanático tuyo, porque me gustan tus músicas, porque... No es un secreto para nadie, que es un pilar de la música de aquí. Claro, amigo. Aunque hay muchas personas que no te la dan, pero en verdad tú eres un pilar. Amén, amigo. Porque cuando yo te escuchaba, yo ni pensaba conocerte. Y ahora que yo te conozco, imagina, tengo que darte el mismo respeto que yo siempre te tenía, ¿entiendes? Claro, claro, claro. Así hay que darte. Esa es la palomería de los tigres. Porque tú sabes que los tigres, como dije ayer, los tigres les gustan los tigres. Mira, tú eres un chamaquito que tú sabes que te vi desde... Desde el inicio. Que estaban hablando ahorita, que tú estás llevando de tontón y vas a ir empezando. Tú estás en tu barrio, desbaratado. Empecé a conseguir cuarto a bacanería, que tú sabes que tú lo consigues a bacanería, porque eso es joseador, como yo. Por eso yo soy loco contigo, con tu hermano, los dos hermanos tuyos, todo el mundo. Joseador. A mí me... Yo soy loco con los joseadores porque me identifico. Entonces tú conseguiste, comprate este carro, que me encanta, Dios te lo bendiga. Gracias, gracias. Entonces los chamaquitos que están abajo en tu barrio, mira cómo es que el tigre. Los chamaquitos que están en tu barrio, mira, bonitillo, te lamben, te lamben, te lamben. Pero qué pasa, si hice una vuelta, consigues y compré un carro igual que el tuyo otro y ya tú ahí mimito en un mamagüevo. Que loco bonito yo de eso. Todavía loco que ya lo mismo. Te confundes. Que loco picalle, que loco picalle de eso. No es lo mismo que fue. Es un parigüayo. Así el tigre. El 90% del tigre. En vez de decir, él lo hizo primero que yo. Él es duro, no. Mi respeto para él. No. Eso es. Que se vaya de ahí. Sí, porque yo veo también que los altistas no se la dan a los pilares. Porque, por ejemplo, Daddy Yankee no puede estar sonando en Puerto Rico, pero ahí se la dan y le dan su respeto. En Puerto Rico, sí, claro. ¿Entiendes? Le dieron a una vuelta. Y yo sé que tú fuiste uno de los primeros en grabar con Daddy Yankee, loco. Claro, yo creo que te hago un super éxito con Daddy Yankee. Sí. Y tengo muchos amigos boricos y vienen muchas sorpresas por ahí. Eso. Que están grabados los discos, no es que yo qué. Eso. Yo te enseñé un ahorito. Sí, muy duro, muy duro. Es para que yo no voy a tirar. Internacional, con gente internacional, mi gente. Claro. Tú sabes que yo veo algo para ambas de ti, que tú, aunque no esté sonando, siempre te mantiene. Claro. Yo no sé si fue que tú invertiste tu cuarto en algo, pero tú siempre tienes tu brillo. No, porque yo soy un fonciador. Lo que pasa es que yo soy una figura. El que es una figura en este país no pasa hambre, sí es tigre. Si a ti te conocen, tú no pasas hambre. Hay muchos americanos, no sé, no puedo mencionar mucho porque yo no sé de eso, pero me han dicho por ejemplo, Corey Pippen, que estaba desbaratado, Brian Allen Albertson. Y como ellos son figuras, consiguen cuartos de nuevo porque es que esto es una figura, es que hay cuartos como siempre. En lo que sea que tú hagas hay cuartos, ¿me entiendes? Realmente. Y yo soy un fonciador, yo soy un fonciador. Te vemos viajando también por todos los países, hermanito. Claro, siempre andamos fonciando, siempre andamos visitando, fonciando, haciendo negocios, ¿me entiendes? Entonces, en tu vida... Tengo un negocio durísimo ahora en Boston con mis hermanos, mi hermano DJ Marion, Clevel, pila de tigres tengo, durísimo. Caramba, en tu vida amorosa, volviendo al tema, retomando el tema, ¿te vas a quedar un tiempo soltero? No, yo no tengo mujeres, yo no tengo mujeres, yo no tengo mujeres, yo estaba con esa chamaquita porque ella se estaba portando heavy, pero yo no tengo mujeres, hace mucho que no tengo mujeres, yo todavía en mi música, ¿me entiendes? Y en mi proyecto y en mí, yo estoy en mí, porque es que yo aprendí a quererme yo, usted tiene que aprender a quererse usted, cuando tú te quieres tú, ya todo lo demás es mierda. Hay gente, la mayoría de gente quieren, coño, que yo no puedo estar solo, ¿qué es que tú me ven cada vez? Dime si no. Siempre yo ando solo, a mí me encanta andar solo. A mí me dice, mi hermano Algeni, me dice, paramba, tú tienes que andar con un guardia, que tú no puedes estar saliendo en todas las mentiras, yo me pego en colmado, dame esto, y me paro en un chimi, dame, a mí no me importa, y yo ando ready, yo ando con mi prenda, ando ready, y yo estoy dispuesto a morirme el día que sea. Mi hija te sale, gracias a Dios, y el niño también. Yo me puedo morir cuando sea, cuando Dios diga, yo ando ready, ¿me entiendes? Paramba, ahora, Deltita, vamos a suponer que te digan, paramba, el renao, ¿qué es tu opinas? A mí no me importa, es que eso a mí no me importa, loco, es que... Como te estaban corrando contigo. Hermano, yo estoy en una vaina en mi vida, yo estoy en una, en un flow de mi vida ahora, es que a mí no me importa lo que diga nadie, porque es que yo me siento bien yo, yo estoy heavy, yo me siento bien yo, y yo hago todo lo que yo quiera, a mí lo que me gusta es comprar gorra, tenis, salir, curarme con los panas míos, como estamos curando ahorita, a mí me gusta un par de, voy para la playa, hablo con los panas míos, que yo que wey, entonces yo me siento bacano, yo no, a mí no me importa lo que tú digas, loco. Hay mucha gente hablando de mí, a mí no me importa, es lo mínimo, oye, a mí me mandan bailas, mira, este dijo de ti, yo ni lo oigo, yo no lo oigo, porque yo sé que si lo oigo, me voy a cojonar cuando viene a ver, y con lo que, ¿tú entiendes? Entonces yo, yo estoy en paz, a mí no me quillo por nada, si yo me quillo contigo, muévelo, te bloqueo y no hablo más contigo, tú me vienes con una mala vibra y te bloqueo, porque es que yo, gracias a todo lo que ha pasado, ya yo estoy feliz, en este mismo momento no estoy tan feliz, pero estoy bien, ¿me entiendes? Estoy bien, ¿me entiendes? No, manito, en verdad, solo quería ver tu punto de vista, en realidad veo que tú estás firme, y espero que siga así en las redes sociales, manito. Claro, porque esta gente lo que quieren es, esta gente lo que quieren es, porque es como quiere, malo. Si yo no hago entrevistas, me dicen, pará, mamá, me estás muriendo, sal de ese cuarto, ponte a comer, mentira, a mí nadie me va a hundir, loco, ni ella, ni nadie, a mí no me hunde Dios, ¿me entiendes? Lo único que yo me quillo a veces, y le oro y le digo, weah, Dios, después alma a nadie, que a mí no me importa nadie, lleva todo de mí, ¿te entiendes lo que es? Bueno, yo lo único que vi mal fue la humillación que te hicieron, eso fue lo único que yo vi mal de... No quisieron humillarme, pero nada, espero que, oye, lo dien están ahí, la gente están ahí, ellos quisieron, pero que la gente me conoce, porque yo tengo, mira, yo tengo más de cuatro años sin pegarme, yo sigo tocando, ¿te digo por qué? Porque la gente le gusta paramba, no su música, paramba, coño, paramba es duro, vamos a curarnos con el loco, no es tanto la música, soy yo, ¿me entiendes? Porque yo nací con una gracia, yo digo así, ¿te entiendes? No di que me la estoy creyendo, yo no soy nadie, pero tengo una gracia, y la gente se cura, mira, tú vas hablando conmigo, tú estás curando, normal, y estamos hablando en serio, porque tú no entrevistas en serio, mi gente, claro, claro, paramba, de las redes sociales, compañero, ahí, paramba, el tito ni me acuerdo como es, yo creo que paramba, el tito yo no lo uso, tienes que usar tito, paramba, tú sabes que hay una moña, el tito, todo el mundo siga parambao, hay que hacer par de batalla, paramba, ¿cuándo vamos a hacer par de batalla? No, eso, vamos allá. Sí, hay que hacer par de batalla. Vamos a hacer par de batalla. Eh, para culminar la entrevista ya, paramba, quiero que me le mandes un mensaje, especialmente a tu chica que te pegó los cuernos. No, no, me hablé de esa mujer. Pero un mensaje normal para yo sentir. No, no. Si tú, si tú un hombre bacano, no le importa, eso tiene que mandar un mensaje, porque si no, entonces te duele. Sí que es bacanería, mami, no le pare nada, que tú eres joven, dale. Está todo frío. Mi gente, ya ustedes bien que lo que con paramba, paramba realmente está un poco dolido, te noto un poco dolido, pero realmente usted está todo paramba. Sí, está frío. Nunca es tarde para un gatico cenar. Estamos activos, mi gente. Eh, el que se va, no hace falta. Hay, hay, ¿cómo ves? Mejores vecinos, ¿cómo ves? Eh, hay mejores, ¿cómo ves? A matarme y se me olvidó. Estos, ustedes saben, ya. Nunca es tarde para un gatico cenar, mi gente, ya ustedes saben. Ya bloqueo.